Les rogamos respeten el orden de embarque establecido. Muchas gracias. Ahora los clientes que están sentados en la línea 10-2-32 pueden viajar. Por favor, solo en la línea 10-2-32. Te pedimos respetar la orden por viajar. Muchas gracias. 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 En caso de emergencia siga la senda luminosa hacia la salida más próxima que podría encontrarse detrás de usted. Todas las salidas disponen de una rampa inflable. Los chalecos albamitas están situados debajo de sus asientos. Para su colocación, introduzcan la cabeza por la abertura, pasen la cinta alrededor de la cintura, enganchen en el cierre y tiren para ajustar. Para inflarlo, tiren fuertemente del tirador rojo. También podrán limpiarlo soplando por el tubo. El chaleco nunca debe inflarse de uno en el avión. A life jacket is located under each seat. Para ponerlo en, ponlo sobre su cabeza, pasen los chalecos alrededor de su brazo, pasenlos, y ponen para ajustar. Para inflarlo, ponlo firmemente en el cordero rojo. También puedes inflarlo con la abertura. No deberías inflarlo en la abertura mientras estén dentro de un avión. En caso de despersonalización de la cabina, las máscaras de oxígeno caerán desde un compartimiento encima de sus asientos. Si esto ocurriera, tiren de la máscara, colóquenla sobre la nariz y la boca, y respiren con normalidad. Ajusten siempre su propia máscara antes de colocársela a los niños o a otras personas que necesiten ayuda. En el caso de la falta de presión de cabina, las máscaras de oxígeno caerán desde el compartimiento encima de sus asientos. Si esto ocurre, ponlo en la máscara, ponlo sobre su nariz y boca, y respira normalmente. Siempre ponlo en la misma máscara antes de ponlo en los niños o ayudando a otras personas. Recomendamos que permanezcan con sus cinturones de seguridad abrochados y visibles para no despertarles en caso de turbulencias. No está permitido fumar o usar dispositivos que liberen nicotina en ningún caso. Con solo estaré en efecto de ac系on. Respirando tu seatbeltas y visibles para que no necesiten tu sucia de habernos en caso de turbulencias. Denka el virus y el uso de nicotina cl frase se desistops a nuestras familias. ¡Gracias! 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 ¡Soylen las asesiones de ALE! Tiene una de tres habitaciones durante el vuelo, retienen sus propias mascarillas de protección personal antes de colocársela de oxígeno, ya sin facilitar el adecuado preocupación del mismo, sus pulmones Les jazma tienen la quinta de la cabina, Deshubro de mascarilla, y luego, 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 Hola, buenos días, soy el refrecuente, sobrecargo de este vuelo que realizamos sin coño, y lo compartiremos en American Airlines. Nombre del equipo y el comandante de Andrés Ciudad, y toda la aseguración deseamos que disfruten de un feliz viaje a Vigo. Nuestra prioridad es mantener un entorno seguro. Para ello, les agradecemos que tradicen frecuentemente una correcta visibilidad de manos, siempre antes y después de manipular la mascarilla, antes de beber o comer, y después de hacer otro trabajo. Deben correctamente colocado una mascarilla sin válvula respiratoria, salvo para comerlo de vez. Entonces, toquen solamente las cifras de su gestión, y guárdenla en una bolsa. Nunca dejen abandonada una mascarilla usada. Incluso con mascarilla para toseros, van a notar un gran supo, también venir con un paño de desechable, o la cara interna al juego. De manera tan sentados, con un cinturón arrochado, todo lo posible. Eviten tocar cualquier objeto, superficie innecesarios. Mantenga cerrada su reducción al mínimo imprescindible, en uso de gran variedad del aire, visuales. Por favor, no es presencia en el pasillo o hogares, para llegar a los lavagos. Por normativa, el uso de lavagos del acero, es sólo para la circulación, de clientes de clase de estrés. Aplicaremos un protocolo de interacción limitada, con ustedes, sin servicio a bordo, con el suciero. Y deberíamos adoptar, otras medidas de reacción adicionales, disponibles en nuestra web. El comandante ha encendido, la señal de cinturón, es cuarto de policías. Por favor, regrese de sus asientos, y hagan uso de sus cinturón, desde sentida, hasta que la señal, luminosa, se apague. The captain has turned on the signal sign, due to turbulence. Please return to your seat, and fasten your seatbelt, until the seatbelt sign has been turned off. Lembre que se están sentados, nas primeiras filas, ou en saídas de emergencia. A área ao seu alrededor, debe quedar completamente libre, para aterraxe. Comproben que o seu cinto de seguridad, está abrochado, a sua mesa pregada, o seu asento en posición vertical, cos repousa brazos baixados, e a cortina da sua xanela aberta. Segunda área a Rotor rol. Direct ... Numas de Plata, Bisagruz ... Tub лайraxura ... Eh dijeron ... ral outcome ... Luxemperia ... madrigo ... coro ... e del constantly mendoini. touch the water que se am ин� son jos. La ciudad de México está bien cruzado en el barrio Gracias por ver el video 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 Please remember to take with you all your personal belongings such as mobile phones or documents Take care when opening the overhead compartment Thank you for flying with the video We hope to see you again soon